Saludos amigos y bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Ferro. Hoy, antes que se nos termine el verano, que ya ahorita empieza el otoño, vamos a hacer una ensalada italiana caprese. Esto es riquísimo, con albahaca, mozzarella, tomate, aceite de oliva muy importante, sal y siempre nuestro glaze. Esto es importantísimo, eso va arriba. Así que espero que les guste. Es algo muy sencillo, me lo mandaron de Italia, saludo a Italia. En este momento tengo familia en Italia, mi hija, su esposo, mi sobrina. Así que un saludo para el lindo Italia. En cualquier momento estamos por allá, Dios mediante. Así que nada, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Y si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete. Toca la campanita para que te avisen de los próximos videos. Y espero que te guste, y si te gusta, me das un like. Pues nada, así que vamos a continuar y vamos a enseñarles esta ensalada tan refrescante y tan rinta que Italia nos regala con tanto amor y con tanto gusto. Así que no se lo pierdan, venimos ahora. Los ingredientes son bien sencillos. La vaca, el queso mozzarella, el tomate fresco, sal del Himalaya, aceite de oliva y un glaze de vinagre balsámico, que es exquisito. Así que no se lo pierdan. Vamos a montarlo y verás qué cosa más rica. Venimos ahora. Bueno, para la ensalada caprese, vamos a empezar a picar nuestro tomate. Siempre lo podemos picar de la manera que queramos, pero queda más bonito si lo picamos así. Y lo vamos a ir montando. Tomate fresco. Tomate fresco. Tomate fresco. Ya tenemos bastante de tomate. Vamos a continuar. Ahora vamos a echarle su sal del Himalaya. Y el aceite de oliva. Y ahora vamos a echar nuestras hojitas de albaca. Y vamos a ir montando una hojita por cada uno. Qué rico huele la albaca. Y vamos a picarla. Ya como tenemos hojita aquí. Después le enseño mis maticas de albaca que tengo afuera. Bueno, tengo albaca por todos lados. Estas vacas las usamos para todo. Perfecto. Terminamos con las vacas, las retiramos. Y ahora vamos con nuestro queso. Ahora picamos nuestro queso a gusto. Ven. Las quitas y las vamos a ir montando. Vamos a ir picando. Y le ponemos un trocito de queso fresco. Como le dicen, bola de mozarela. Alcanzó perfecto para todos. Mira qué bonito. Ahora vamos a echarle nuestro glaze. Aquí tenemos nuestro glaze de vinagre balsámico. Bien bonito. Esto le sirve. Mira qué cosa más linda. Esto es una comida muy refrescante. Mira qué facilito es. Y ya está hecho nuestra ensalada Caprese. A comerlo en unos minutos. Miren esto. Qué ensaladita más rica. La ensalada Caprese. Aprendan a hacer lo que esto es la vida. Viva Italia. Bueno amigos míos. Ya terminamos nuestra ensalada Caprese. Mira qué cosa más linda. Esto lo mejor que hay. Ya saben ya. Muy fácil. Muy sencillo. Albacca. Queso mozzarella. Te digo que esto es la vida en persona. Y es muy refrescante para el verano. El video completo está en nuestra plataforma de YouTube. Cocijando en Casa con Ferro. Visítenos por favor. Suscríbanse. Tocan la campanita para que les avisemos de próximos videos. Y nada. Si te gustó me das un like. Manito arriba. Siempre. Así que nada. Hasta la próxima receta. Viva Italia. Que me lo mandaron de Italia. Y Dios me lo bendiga a todos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.